Es un espectáculo que está muy organizado y muy cronometrado. Nosotros habíamos trabajado mucho previamente a la realización de la Cercarte. Y cuando uno trabaja previamente, después no hay corridas, no hay situaciones de sorpresa. En realidad todo fluyó con mucha tranquilidad. No solamente el municipio trabajó mucho en esto, sino que algunas fuerzas vivas de Tranquilauquen, como la policía, bomberos, defensa civil, que acompañaron, que armaron sus operativos de seguridad. En realidad no pasó nada porque son eventos muy familiares. Pero bueno, todo este trabajo previo hizo que todo salga como lo habíamos pensado. Algunos artesanos estaban un poco disgustados, como que quedaron afuera de una movida que podría haberle dado a ellos algunos réditos. El Acercarte es un espectáculo que no admite otras cuestiones u otros eventos u otras cosas que no sean el Acercarte en sí mismo. Esto estaba claro desde el principio. La provincia lo arma de esta manera y nosotros aceptamos de esa manera. Sobre todo por esta cuestión que tienen del manejo de los tiempos, de algunas cuestiones que pueden ser riesgosas para los vecinos. Nos objetaron en su momento el patio de comidas, porque había garrafas, porque había chulengos con fuego. Fuimos muy cuidadosos en el armado. Y bueno, lo de las ferias de artesanos, la verdad que no estaba previsto. De cualquier manera, en Tranquilauquen hay múltiples eventos durante todo el año donde los artesanos pueden estar presentes, ¿no es cierto? La verdad es que es un ensayo general de lujo, porque tuvimos más de 250 personas dando vueltas entre los hoteles, las cabañas, comiendo con viandas, con cenas en salón, con cenas en restaurante. Para nosotros es prueba superada realmente, porque la gente de la organización se fue agradeciéndonos con la capacidad de acción y de reacción que tuvimos. Y desde la MUNI no nos queda más que agradecer a todos los privados que se involucraron en todo esto, porque ellos nos ayudaron muchísimo. Así que podemos decir que estamos listos para otro de esta envergadura. ¿Ya hay un próximo? Y se viene ahora, en noviembre, hay un gran encuentro de bomberos. Estamos coordinando y triangulando con los privados. Después tenemos en diciembre la Expo Seguridad, que va a ser muy grande, que organiza la municipalidad, fundamentalmente la gente de Defensa Civil. Nosotros estamos ahí acompañando. Después en octubre hay un congreso de psicólogos, que también va a generar una movida grande de gente. Así que tenemos varias cosas por delante.